¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por ver este video y los otros. Hace tiempo que vengo leyendo acerca de lo que es la psicología. Yo, es más, he tomado muchas sesiones de psicología. Y más que nada en la psicología actual ellos no creen en lo que es la vida después de la muerte. Me ha pasado mucho con mi propio psicólogo, que cuando le comentaba que había cosas me miraba con cara extraña. Bien, ahora, yo lo que voy, si ellos no creen en esto, que no tienen por qué creer, ¿cómo es posible entonces que un médium pueda, sin pedir datos, saber cosas de un desencarnado? Porque tengo entendido que tampoco creen mucho en lo que es lo adivinatorio. Entonces, si yo estaría adivinando, ¿cómo es posible? A lo que voy, hay bases que demuestran que un médium sí puede comunicarse con un desencarnado. Lo que pasa que, me parece que la psicología actual tendría que cambiar un poco de vista. No digo la psicología espiritual, que ellos sí abarcan este aspecto y otros. Pero es como que está un poco oxidado eso. Me parecería que estaría bueno que lo miren por otro lado. Hay mucha gente que tiene dones y, sin embargo, cuando van a una terapia, los terminan empastillando. Los terminan como si fuese tratados de locos, esquizofénicos. Y no todo el mundo es así. Hay gente que sí necesita terapia y, bueno, depende del tratamiento lo que se derive. Pero no todo el mundo tiene por qué terminar empastillado. Entonces, por eso digo que si de pronto un psicólogo no cree en lo que es la vida después de la muerte, ¿cómo es peor de explicar que un médium no adivine, sino que el espíritu se comunique a través de él? Hay cosas que la verdad que no entiendo cómo todavía no pueden abarcar. Que estaría bueno que lo hagan, si les interesa. No digo con esto que digo, uy, yo me siento un fanfarro con esto. No, no, sino que hay cosas que me vengo preguntando. Si alguien tiene alguna respuesta de chat, si quiere compartirla, muchísimas gracias.